Bueno pues, fue un día muy pesado ayer por razones de un corredor, pero la verdad, la verdad sí es algo que tengo pensando, pero pues vamos a seguir hacia adelante con el recorrido, cuidarnos todos y pues más que nada divertirnos mientras recorremos para esta baja 500. El Clayton ya está recorriendo, llevo un poquito tarde por unas cosas personales que tenemos aquí, pero de todos modos tenemos más que suficientas horas para hacer la sección que quiero hacer y probar las cositas, ¿no? Bueno, el día de hoy fue un muy difícil día, todavía tengo problemas de procesarlo, cosas que ocurren en nuestro deporte y en muchas otras cosas, pero en este caso en nuestro deporte, Pero, pues, yeah, Clayton está en pie y se va a ir a la cerrada, y tenemos que cuidar de la situación personal aquí, por lo que es lo que hay, Es solo, tenenos, tenenos, una beca, al café, y un duro, también hemos tenido contenido de granja, otra vez, ¡Hasta de ser, despedida! en realidad es el 78 ¿no? aquí 79 en realidad esto es kilómetro 79 pero solo llamamos kilómetro 77 porque es la zona de velocidad es la sección de ojos negros que es el comienzo hacia la sección de ojos negros Percho me está ayudando con lo que tiene que ver el tema de la moto a recorrer un rato divertimos well here we are guys this is the camera guy bxr we got the vlog camera right there and i took out the big boy get some good content out for a true salas vámonos compas so 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué onda? Aquí estamos en la ventana 1.170. Vamos a probar la moto de aquí a Borrego. No digo que espero que todo esté bien porque todo está bien. Estamos esperando a que salga. Descanse un poquito y seguimos con el entrenamiento. Que es a lo que venimos a darle duro. Vamos a probar la moto de aquí a Borrego. ¿Está bien? Está bien, perra. Todo el tiempo venía, todo el tiempo, pero hubo dos veces que le pisé en una arenita para no acabarme la llanta, porque era pura piedra. Ah, mira, está bien. Es lo que quería hacer. ¿Cómo lo sentiste? ¿Mejoró el clutch? Sí. Mira, darle un golpecito. Con esto te voy a mover este. ¿Ahorita? ¿Ahorita ahí va? ¿Vas en cuarta y le das y no muere? No, no muere. Ajá. ¿Y también tenés buena alta? Sí, pero no la abrí. La neta sí la chiqueteé como si fuera del dealer. Recuerden que las abejas no pican si no las molestas. ¿Ok? Mira. No hace nada. No, 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 no. No las malas de malas, no, no muchas malas. Así que todo si bien si tengo un poco de cerveza hoy. Pero bueno. Muchos saben que estoy en una dieta con Keto. Entonces no puedo comer carbohidratos ni azúcar. Así que estoy comiendo una costra de queso con carne. Están aquí con mucho sabor y carbohidratos. ¿Sabes? Coque en between pre-rining. Y tiene, sí. ¿Uno? Cuatro tacos después debería ser bueno. No me importa ahorita las tortillas, a mí me gustan un chingo. ¿Qué tal, Connie? Estoy en la dieta de Clayton, donde lo que hay en la van, yo cometo eso. No dieta de Keto, nada. Eso es solo Arturo. Nos invitamos a que vengan a comer, a probar los tacos de La Baja. Es la mejor nutrición que hay para los corredores. ¿Qué? Vengan a todos aquí. ¿Crees que ahora fue algo que aprendí hoy? ¿Cómo escribirlo lentamente? Estoy feliz. Electrolet Zero. Estoy muy bien en mi dieta, hermano. ¿Qué? ¿No me tiré como seis de estas el otro día en tu casa? ¿Ah? Pociar, un saludo a ti por mantener mi dieta. Puedes preguntar a todos aquí. He only had a couple pieces of candy when he was with me. No, he gave me one. He gave me one, didn't I put it back in the bathroom? He put it back. He put it back. Fucking beep. Fucking beep. I already got the sound effects. I was trying to say beep beep beep. ¿Cómo son los beeps? One day me and Clayton are giving me one of those. Tickly. With real Coke, no. Coke Zero. Inside. Coke Lights. Coke Lights. Dos. ¿Cómo dos? Dos. Este flaco y el salas. ¿Cómo? Chi flaco puñetero. Güey, pa' tú el pegas. Eh, eh, sí, este güey. Carcho. Vitor. Entrevista, Vitor. Entrevista, cabrón. Chingado. Aquí estamos menos menos. ¿Qué onda? Mira, aquí estamos con estos chicos. Los mejores. Los youngest guys de motos. Que van a... Que es el futuro. Putas verduras y digan no a las drogas. Los dos están bien. Ah, Clayton, good job.